Bueno, vamos a continuar revisando los detalles y qué es lo que se espera para esta jornada con los funerales de Estado del ex presidente Sebastián Piñera. Sabemos que vamos a contar con la presencia de todos los ex presidentes. El presidente Gabriel Boric está preparando un discurso para esta jornada. Jan Muñoz, tú estás afuera del ex congreso para contarnos más detalles de lo que se espera para esta jornada donde habrán cortes de tránsito durante el día. Así que hay que estar atentos también a esto. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días. ¿Qué tal, Mane Pato? Buenos días. La verdad es que es el último adiós que se le va a presentar al ex presidente Sebastián Piñera. Y en medio de esto también que se va a hacer una serie de ceremonias, actos que son republicanos, que son estatales y que va en conjunto finalmente a este funeral de Estado que se ha registrado durante los últimos días. Nosotros estamos acá en la intersección de compañía con Morandé y les voy a mostrar imágenes en vivo de los cortes de tránsito porque es bastante importante para los automovilistas transeúntes también que utilizan particularmente la misma locomoción colectiva. A esto, todo lo que voy a comentar parte a eso de las 7.30 de la mañana, les voy a mostrar también la gráfica en vivo, desde las 7.30 de la mañana hasta las 2 de la tarde aproximadamente. Esto se puede extender un poco más según cómo vaya el itinerario de este funeral que se va a registrar durante las próximas horas. Estos cortes básicamente trascienden en todo el centro de Santiago. El llamado, claramente, si usted no tiene ningún tipo de actividad que requiera estar acá en el centro de Santiago, la recomendación es no venir porque se va a generar un gran atasco, está totalmente cortado y hay que recordar en específico que están los distintos desvíos. Por ejemplo, en el sector poniente, el primer desvío se encuentra en Avenida Manuel Rodríguez y también el sector oriente, Avenida Santa Lucía, en el sector norte de Valdés Vergara y en el sector sur por O'Higgins. Pato, me dicen que vas a mostrar a través del mismo wall para poder ejemplificar de mejor manera porque estos cortes van a significar, la verdad, el corte total de todo lo que es el centro, el casco histórico acá en la Comuna de Santiago. Sí, tenemos justamente acá la lámina. Esta es la información, además, que ha entregado Carabineros sobre los distintos desvíos de tránsito que se van a comenzar a aplicar en pocos minutos más durante esta mañana. Por ejemplo, acá este es todo el perímetro que está establecido para el desvío de vehículos particulares y de la locomoción colectiva. Se alcanzan a apreciar, además, los colores de las respectivas líneas, líneas azul, que es para los vehículos particulares, la locomoción colectiva, pero es prácticamente donde mismo. Por ejemplo, quienes vienen en dirección al sur, por ejemplo, al entrar al centro de Santiago, el primer desvío está ahí en Ismael Valdés Vergara. Es el perímetro en el norte. Acá se ve, además, Manuel Rodríguez. El desvío, por lo tanto, es no poder ingresar hacia el centro de Santiago. Y acá, además, el otro límite corresponde a la Alameda, a la Alameda del Libertador Bernardo O'Higgins. Mientras tanto, que al oriente de la Catedral Metropolitana o del Palacio de la Moneda, el corte también aparece allí a la altura de Ismael Valdés Vergara en la continuación. Y se logra apreciar, además, en torno al Cerro Santa Lucía. Por lo tanto, todo este perímetro del centro de Santiago va a estar sujeto a desvíos y cortes de tránsito ya en las calles y avenidas antes mencionadas. Por lo tanto, para que tomen ahí las precauciones y los desvíos respectivos, alguna otra ruta, Jan, para que, en definitiva, no ingresen hasta las 14 horas, a lo menos, porque son distintas ceremonias que se van a estar realizando. Una vez que sale del ex Congreso Nacional el Féretro, se traslada luego a la Catedral Metropolitana, que es relativamente cerca, una cuadra de distancia. Pero luego de eso, continúa el desplazamiento del Féretro en dirección al Palacio de la Moneda. Por eso es que implica un mayor corte o una intervención mayor. Y luego de aquello, ya se va a realizar el desplazamiento del cortejo en dirección al cementerio Parque del Recuerdo de la Comuna de Huechuraba. Así es que ahí está todo este perímetro establecido. El corte en la zona norte o al norte de la Catedral Metropolitana, en torno a Ismael Valdés Vergara o Presidente Balmaceda, en el poniente, por Manuel Rodríguez. Al sur, el corte se realiza en la Alameda de Bernardo Higgins. Y reiteramos, entonces, a la altura del Cerro Santa Lucía, al oriente de la Moneda y de la Catedral Metropolitana. Jan, volvemos contigo. Así es, entonces, el llamado para poder simplificarlo de la mejor forma, que si este no tiene que hacer ningún tipo de trámite acá en el centro de Santiago, lo mejor es no venir o acercarse a este punto. Hay que recordar de que, como tú bien decías, Pato, es aproximado que esto culmina a las 2 de la tarde, pero la verdad, como hemos visto en otros casos, es que esto podría extenderse. Probablemente porque todo esto contempla de que sean actos conmemorativos, que pueda producirse de que vaya variando un poco más el tiempo. Así que, a lo menos, a las 2 de la tarde, podría restablecerse este corte de tránsito. Podría ya restablecerse el mismo tránsito, por cierto, acá en el centro de Santiago. Al menos lo que se está generando ahora es que esto, hay que recordar que también afecta tanto a vehículos particulares como a la locomoción colectiva. Es decir, todos los vehículos van a ser desviados del centro de Santiago, del casco histórico. Y, finalmente, lo único que podría ayudarle a acercarse un poco más hacia el centro es el servicio de metro. Pero, al menos, hay que recordar que la salida de la línea 3 de Plaza de Armas, que se encuentra justo en calle Bandera, va a estar totalmente cerrada, porque está muy próximo también a lo que es el excongreso nacional y donde se va a generar buena parte de las ceremonias funerarias durante esta jornada. Así que, el único acceso más cercano a este punto podría ser a través de la misma Plaza de Armas, en el lugar, por calle Puente. Es uno de los accesos que se puede encontrar más cercano, pero el resto, que finalmente está más circundante a lo que es el excongreso y todo el casco histórico, va a estar completamente cerrado. Así que, el llamado, finalmente, es evitar el centro durante toda esta jornada. De todas maneras, hay que recordar que muchas personas también es bien probable que se acercan hasta este punto para poder rendirle claramente los cariños, poder estar presencialmente en todas estas despedidas, que es el último adiós, finalmente, al expresidente Sebastián Piñera tras este trágico accidente allá en el Lago Ranco. Sí, vamos a estar atentos, ¿cierto?, durante esta jornada con una transmisión especial. Además, que vamos a tener acá en Televisión Noticias para ir conociendo los detalles desde que se inicia esta ceremonia allá en el excongreso a eso de las 9 de la mañana hasta que finalice, pasadas las 2 de la tarde, en el cementerio Parque del Recuerdo en la comuna de Huachuraba. Muchas gracias, Jan, que estés muy bien. Buen día. Bien, y vamos a revisar ahora las ayudas que ha comprometido el gobierno para los dominicanos.